Buenas señores vamos a ver me ha escrito un señor un comentario de Sevilla que tienen pastor belga al Malinois que si estaría interesado en cambiar el diseño del perdigón pues me pondré en contacto con el señor de cerca de mi pueblo yo me llevo bien con el y me ha dicho que a ver si soy capaz de cambiarle el perdigón por un perro no creo que le interese cambiar de tal manera me pondré en contacto con él, si eso ya te lo digo pero no creo que le interese cambiar el perdigón por un pastor belga al Malinois el que el podenco y cola de esas perros que sean buenos para los conejos los que la aprueba no creo que vaya él es de Cáceres cerca de aquí de mi pueblo no creo que quiera ir a cambiar el perdigón a Sevilla ni a probar el perdigón a Sevilla ni en fin ya me pondré yo en contacto con él pero él es de Cáceres no creo que quiera yo creo que quiera ir por ahí a cambiar el perdigón para probarlo por ahí no sé el perdigón creo que es muy bueno perdigón a mí me han dicho que el año pasado uno de allí de su pueblo solamente por guía le daba mil euros por el perdigón y por mil euros no le pongo yo ni la sañuela o sea él no es perdigonero y no sé cómo lo cogió y que el perdigón creo que la sañuela es bueno pero a él le gustan más los conejos que el perdigón bueno ¿qué puedo decir señores? pues ya no llovió está lloviendo bastante y ha hecho está haciendo mucho aire el otro día estoy hablando con un señor que ahora no cuenta la feria cómo le va y que el maestrillo tiene su librillo el otro día me decía a mí un señor que él de teléfono a los perdigones cero cero patatero ya hay muchos lo adelanto mucha tecnología ¿no? antes a los medios de perdigón y te sentabas allí en el canto estabas una hora o estabas dos si el perdigón no te cantaba allí tenías que estar encima del canto ¿no? pues yo voy a decir una corra yo donde voy a cazar el perdigón amo donde voy a cazar el perdigón cuando me llevan ¿eh? que hay que decir las corras bien claritas ¿eh? que yo no voy a cazar el perdigón cuando yo quiero sino cuando me llevan yo como si fuera una maleta montan la maleta en el coche y la maleta va para arriba y para abajo yo no puedo decir hoy me voy a cazar mañana el perdigón me voy a cazar lo pasado no, 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 no yo cuando me llevan voy ¿eh? cuando no quieren ir pues yo no voy me quedo en casa pues ahí llevas un pollo si es un pollo que tiene sangre ya lo has campeado por aquí algo y sabes ya que lo tapas con las ayuedas vas a destapas tapas puedes cantar puedes cantar ¿no? pero el campo no va a cantar como el pollo no levanta y campo como el pollo no levanta y campo el campo es malapeticante ¿eh? ahora si levanta el pollo y campo sí y yo creo que si está allí el pollo mirando el panorama mirando, mirando, mirando yo creo que porque se le pegue ahí un chispazo con el móvil entonces ya se queda escucha un chispazo con el móvil con uno de los su hermano ¿eh? no con pordigones extraños es fácil que el móvil se arranque y se al arranca ese móvil y escucha para ir a alguno del campo un día le llamo la Mari Morena se puede enrear con el campo ahora si eso no dice perdigonero pues que no lo sea pero el móvil al perdigon con un hermano suyo con el cantisuyo con hermanos que conozca es buen recurso el que no lo quiera hacer que no lo haga yo si no me canta le pego el chispazo con el móvil y el perdigon que sea bueno el perdigon que sea de ley si un pollo está canteado para allá canta el móvil a la parte de acá pega un media vuelta que se come el perdigon el móvil el que no se come el móvil ni vale para el campo ni vale para nada el perdigon que sea bueno así ya se engancha con el móvil me diré que si uno es de ese perdigonero bueno eso es como yo tengo aquí unas voladeras y tengo pollos yo los pollos los tengo anillados uno tiene una anilla verde el otro tiene una anilla blanca el otro tiene una anilla rosa el otro tiene una anilla colorada el otro tiene una anilla negra el otro tiene una anilla azul el perdigon tiene una anilla a lo mejor si la hay repetida las anillas la una tiene a la izquierda la otra tiene a la derecha, ¿no? Pues yo entro y me siento ahí metido ahí dos o tres horas viendo los perdigones el hecho de comer verdes, los perdigones comen pon, 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 están ahí jugando reenvolcándose, picaje, pim, pam pa' acá, pa' allá los perdigones cuando tienen dos o tres meses yo pena que le pongo el móvil al perdigón con un perdigón pena que le pongo el móvil le tengo puesto yo ahí un majano ¿por qué crees que yo le tengo ahí puesto un majano? porque el perdigón que le saca sal corriendo se sube el majano y canta pena que le ponga el móvil el perdigón que se llama valentidele a cara sal corriendo se sube el majano ya está mira, el de la anilla azul mañana otra vez le pongo el móvil le pongo el móvil sal corriendo otra vez y el de la anilla azul no falla eso es así y luego como está todo marcado pues vuelvo a ver otro y vuelvo a ver otro siempre se ven los que destacan los perdedores que destacan eso es como ahora cuando tengo ahí las perdigones ya tengo yo ahí los pollos de cerrado tengo yo ahí las perdigones ahí hay dos tejados pues yo pongo un pollo de perdig aquí aquí en un tejado de esto en la que pongo el pollo de perdig empieza a cantar el pollo las perdices que de en la cara si hay ocho o nueve perdices las perdices que de en la cara vienen todas al pollo las que no de en la cara se quempa ya abajo pero las que de en la cara se vienen aquí al pollo a cantar ya me dicen que hay con el pollo ahora las que pasáis del pollo dicen esa cero pelota pues ahora sí señores me despido hasta otra si sé noticias del del perro ya te lo diré el del pastor Malinois el de Sevilla hasta otra